Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso, anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceso, anda Miranda. A todos los que hoy van a recibir su crédito, sigan adelante, el éxito de ustedes es el éxito de Miranda, y el éxito de Miranda es el éxito de Venezuela. ¿Qué hay por ahí? Buen trabajo, pero lo que hay es problema de material, ¿no? Sí, sí, pero buen trabajo. A partir del primero de agosto, finalmente logramos, a partir del primero de agosto, todos los voluntarios que hacen vida activa en nuestro estado de Miranda, pasan a tener un seguro de hospitalización y de vida en la comunidad. Quiero felicitar a los funcionarios hoy ascendidos que están por aquí, que le hemos colocado su jerarquía. Quiero felicitar a todos nuestros buenos agosto y seguridad, una buena patria a todos los niños. Ustedes son orgullo de nuestro estado, ustedes son orgullo de nuestro pueblo y hoy son orgullo de nuestra patria que se llama Venezuela. Seguimos adelante, es nuestro compromiso. A Miranda lo que quiero es que sea como un paraíso. Seguimos adelante, es nuestro compromiso. Hecho en Miranda es una iniciativa del gobierno regional para impulsar la productividad y el progreso de los mirandinos. No es más que un programa de reforzamiento de las capacidades de los emprendedores, de la gente que quiere aprender un oficio, de la gente que tiene la oportunidad de aprender, de adquirir herramientas, de adquirir conocimientos, habilidades para incorporarse al mercado laboral. Bueno, me parece bien porque así la gente puede aprender un oficio y puede especializarse y hacer cosas sin tener que pagar un costo fuerte en cuestiones de panadería, que todo sale un poco costoso. Ustedes son la bandera para ese cambio, por eso nosotros, nuestro modelo, es el modelo que decimos progresista, un modelo que cree en ustedes, un modelo que viene a desarrollar el talento de ustedes, un modelo que viene a darle un capital, unos recursos para que usted empiece, usted como dice en la bicicleta empieza a andar y ya después ustedes andan solos. Durante la actividad Capriles destacó que en el 2009 en la entidad se han entregado más de 6.000 créditos productivos, generando consigo unos 84.000 puestos de trabajo. Desde el municipio Zamora, Alexander Rudiño, Gobierno de Miranda. El gobernador Enrique Capriles visitó el sector Barrio Miranda ubicado en el municipio de Huaycaipuro de la capital mirandina, lugar en el que encabezó una asamblea popular con los vecinos y posterior entrega de 77 certificados resuelve mi vivienda progresiva, con lo que benefició a más de 50 familias. Aquí en Barrio Miranda, en otro recorrido, yo estuve aquí en el mes de febrero, este es el gabinete de alcance, en febrero asumimos unos compromisos desde el gobierno regional que van desde mejoras de las condiciones de las viviendas, construcción de nuevas viviendas, lo que tiene que ver con una cancha deportiva, un parque infantil, hay un proyecto de aguas que se nos va a entregar aquí ahora para que asumamos ese compromiso para ejecutarlo con el presupuesto el próximo año. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! 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 El peor de los males es la pobreza y ahí es donde nosotros tenemos que dirigir todo nuestro esfuerzo. En esta oportunidad, el mandatario regional hizo entrega de 52 certificados como parte del programa Mi Vivienda Progresiva, así como la inclusión de cinco familias al plan Hambre Cero. De igual forma, inauguró una cancha deportiva y un parque infantil. Desde el sector Barrio Miranda 2, reportó Marivilla Lobos. Para conocer los logros y necesidades de la institución, Protección Civil organizó una asamblea con agrupaciones voluntarias de la entidad, la cual contó con la presencia del gobernador Enrique Capriles. Y yo le he pedido a Víctor que así sea para entregar un paquete de curitas a los voluntarios, yo quiero estar presente. ¿Por qué? Porque la presencia nuestra fortalece, reconoce, pone en el nivel la importancia que tienen ustedes para nuestro Estado, que yo se los he dicho en otras oportunidades. La protección civil no se entiende divorciada de los voluntarios. Los voluntarios, como lo ha dicho siempre nuestro gobernador, y lo hemos mantenido desde Protección Civil Miranda, son la columna vertebral de la protección civil. Durante la actividad, el mandatario mirandino entregó equipamiento de trabajo a los equipos voluntarios. Desde el municipio Sucre, Alexander Gudiño, Gobierno de Miranda. Durante un emotivo acto, el mandatario regional Enrique Capriles entregó 82 ascensos y 70 condecoraciones a funcionarios de la Policía de Miranda, quienes han demostrado sus méritos y compromisos con el cumplimiento de sus funciones en la calle de nuestro Estado Miranda. Que esta nueva jerarquía, como siempre se lo digo a los que tienen alguna responsabilidad, poder en nuestro Estado, que esta nueva jerarquía, queridos funcionarios, sirva para asumir una mayor responsabilidad y entender que en la medida que uno tiene más jerarquía, tiene más poder, debe ser más humilde y recordarse de dónde se viene. Capriles destacó que durante su gestión han ascendido casi 500 funcionarios de la Policía Estadal y resaltó los olores obtenidos en materia de seguridad. Desde el Teatro Santa Fe, en el municipio Baruta, Alexander Gudiño, Gobierno de Miranda. En el marco de la celebración del Día del Niño, el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, hizo entrega de una piscina en el Centro Cívico Cultural La Guadalupe, gracias a una inversión de 2.500.000 bolívares. Allí, los niños de Valles del Tuy disfrutaron de una piscinada en medio de una fiesta efectuada en su honor. Y bueno, desde aquí por supuesto saludar a todos los niños de Venezuela, mandarles pues todo el cariño, todo el afecto. Nuestros niños son nuestros ángeles, nuestros pequeñitos ángeles que nos traen amor, paz, tranquilidad para todos. Y bueno, vinimos desde Araira para acá, ahora a Bocumare, al Centro Cívico La Guadalupe, un espacio que estaba cerrado para nuestro pueblo, que hemos puesto ahorita para que funcione para los niños, para todos los que viven en nuestros Valles del Tuy. Arreglamos la piscina, vamos arreglando aún más todas estas instalaciones. En este evento más de mil niños pudieron disfrutar de actividades recreativas y deportivas, además de recibir cotillones y juguetes en las rifas realizadas. Desde Bocumare del Tuy reportó para gobierno de Miranda, Astrid Hernández. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, participó en la tradicional exhibición de la Virgen del Carmen, por la alfombra de flores, que año tras año congrega a la peligresía de Araira. Hoy también es un día importante en Araira, porque es el día de nuestra tradición de las alfombras de flores, en honor a nuestra Santa Madre de la Virgen del Carmen. No, bueno, que le agradecemos que esté aquí presente en esta y otras actividades y que, bueno, lo tomaremos en cuenta. Bueno, que los invitamos a que vengan a compartir con nosotros esta tradición, que es bastante familiar, es un momento donde todo el pueblo se reúne, se encuentra para compartir estas festividades. Desde Araira, Parroquia Bolívar del municipio de Zamora, reportó para gobierno de Miranda, Astrid Hernández. El gobernador Enrique Capriles rindió un homenaje a las tradiciones de la Parranda de San Pedro y los Diablos de Yare, ambas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y así les pido que se sigan repitiendo este tipo de actividades, que son en beneficio, no solamente de los que trabajamos en esto, que elaboramos en esto, sino en las nuevas generaciones que vienen. Eso es lo que nosotros logremos hoy, lo que va a quedar a las generaciones del futuro. A nosotros como cofrades y promeseros en su pueblo, orgullo de realizar esa actividad religiosa, de manos del gobernador, también en su rol como gobernador, le corresponde a él también conservar y enaltecer, pues, y proteger, en este caso, a estas culturas. Nosotros queríamos hacerle un reconocimiento, tanto a la cofradía de nuestros diablos danzantes de Yare, como a nuestros parranderos. Y hoy estamos aquí en un acto, como son nuestros actos, sencillos, pero cargados de aquí, de mucho corazón, de mucho cariño, de mucho compromiso y de mucho orgullo. Desde la Casa de Gobierno en Los Teques, municipio de Huaycaipuro, para el Gobierno de Miranda, reportó María Carolina Naranjo.